Este video es sobre el salario mínimo y sus derechos laborales. La Constitución garantiza derechos básicos a toda la gente en los Estados Unidos, independientemente de estados migratorios. ¿Cuál es el salario mínimo? Usted tiene derecho al salario mínimo más alto en la localidad donde trabaja. En los Estados Unidos, el salario mínimo es $7.25 la hora. El salario mínimo en Illinois es $10 la hora. Esto es para todos los condados afuera del condado de Cook. Los condados como el DuPage, su salario mínimo es $10 la hora. Adentro del condado de Cook, el salario mínimo es $13 la hora. En la ciudad de Chicago, es $14 la hora con empresas con más de 21 empleados y $13.50 la hora con empresas pequeñas. El salario mínimo aumentó recientemente el 1 de julio de 2020. Aumentos al salario mínimo de Illinois. El 1 de julio de 2020 al 21 de diciembre de 2020, el salario mínimo es $10 la hora. Para el próximo año sería $11, para el 2022-12, 2023-13, 2024-14, y para el año 2025 sería $15 la hora. El salario mínimo del condado de Cook. El condado de Cook tiene su propia ordenancia del salario mínimo. Sin embargo, la diferencia del salario mínimo estatal los municipios del condado de Cook pueden obtener por no recibir la ordenancia del salario mínimo. En este caso, el municipio tendrá que seguir el salario mínimo estatal. Para los municipios que se adhieren a la ordenancia del condado de Cook, cubren a los trabajadores que han trabajado durante al menos dos horas en cualquier periodo de dos semanas. Su empleador tiene cuatro o más empleadores y mantiene un negocio en el condado de Cook o tienen licencia emitida por el condado de Cook. Salario submínimo permitido bajo ciertas circunstancias durante los primeros 90 días del empleado, fase de aprendizaje y formación de empleo, menores de los 18 años y trabajó 650 horas o menos para el empleador para cualquier año calendario. La ley del salario mínimo de Illinois se aplica a cualquier individuo contrató por un empleador que emplea a lo menos cuatro empleados. Esa ley se aplica a los trabajadores domésticos. En este caso, cualquier persona que trabaje más de 40 horas debe ser pagado 1.5 la cantidad del salario mínimo. Salario mínimo de horas extras. En Chicago, el salario mínimo es $14, pero el salario mínimo de horas extras es $21. Con empresas pequeñas, el salario mínimo es $20.25. En el condado de Cook, el salario mínimo de horas extras es $19.50. En el estado de Illinois, el salario mínimo de horas extras es $15. Para los que ganan propinas, el salario mínimo con horas extras es $12.60. En Chicago, con empresas pequeñas, es $12.15. En el condado de Cook, el salario mínimo de horas extras es $7.95. En el estado de Illinois, el salario del salario mínimo de horas extras es $9.00. Los derechos de los trabajadores no se suspenden. Los trabajadores tienen un derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable, ser pagado por su trabajo y denunciar cualquier abuso o precaución por la seguridad. Protección de los denunciantes. Cuando un trabajador informa de una preocupación, no puede ser despedido o hecho sufrir cualquier otra forma de represalia, como la reducción de las horas de trabajo, el acoso o la intimidación. Ejemplos de la explotación laboral. Violaciones de las leyes laborales como el salario mínimo o los requisitos de seguridad en el lugar de trabajo. Mentiras y falsas promesas sobre las condiciones del trabajo. Negar a alguien todo o parte de su salario. Confiscar pasaportes o otros documentos personales. Obligar a trabajar largas horas con poco descanso. La persona tiene que vivir donde trabaja o dependen de empleador para la vivienda, alimentos y sustenancia. Amenazar a los trabajadores con deportación o detención. Amenazas a dañar al trabajador o su familia. En este calendario que nosotros ofrecemos gratis, puede anotar la fecha y el mes, las horas de trabajo, cuando empieza y termina, cuándo se le paga y cuánto es, cualquier asunto relacionado con el trabajo. Recursos como este calendario y más información, nosotros ofrecemos gratis por correo. Con este calendario usted puede anotar estas cosas. También tiene información sobre los taxes, cómo aplicar para una licencia, beneficios públicos y más información. Usted puede recibir ese calendario de información gratis si nos llama o nos puede mandar un correo electrónico con su nombre, dirección y cuántos calendarios usted buscaría. Ayuda para violaciones laborales. Si usted tiene una violación del salario mínimo en Illinois, afuera del condado de Cook, puede llamar a la Oficina del Fiscal General Departamento de Derechos Laborales al 1-844-740-5076. Para violaciones del salario mínimo en la Ciudad de Chicago, usted puede llamar a la Oficina de Normas Laborales al 311 o visite su sitio web. Para violaciones adentro del condado de Cook, usted puede llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Cook. Si usted cree que su empleador le está pagando de menos o de otra manera violó la ordenancia, visite el sitio web y o llame a la Comisión para obtener ayuda. Tenga un pay stub listo para evidencia. Si desea presentar una queja, debe hacerlo dentro de los tres años posteriores a la infracción. La Comisión está disponible para ayudarle de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde o con cita. Su número de teléfono es 312-603-1100 o puede mandarle un correo electrónico a human.rights.cookcountyill.gov. Para cualquier evaluación del salario mínimo afuera del condado de Cook, puede visitar el sitio web del Departamento Laboral de Illinois. Aquí usted puede encontrar diferentes informaciones de diferentes ordenancias o del salario mínimo. También puede empezar cualquier queja de su empleador por violaciones del salario mínimo. Muchísimas gracias. Otra vez, si usted gustaría nuestros recursos gratis, nos puede llamar al 312-986-4105. También nos puede mandar un correo electrónico a traffickingatmetrofamily.org. También puede visitar nuestro sitio web en laichicago.org. Gracias.